Dulce Vega Makeup Art Studio presenta Dulce Vega Makeup Art Studio que es un intensificador de sombras en el cual también estaré utilizando un pigmento de la marca de Dulce Vega en el cual al mezclarlos puedes realizar cualquier cosa ya sea un corte, un delineado mezclando eso y ya te evitas toda la compradera de un montón de delineados de color que está súper padre eso ahorita les voy a mostrar cómo se lo realicé a mi modelo como dice Alex le realicé uno de muchos colores por lo mismo el delineado va a ser también un color que contraste con el maquillaje que ya le realicé entonces para esto ya apliqué poquito pigmento aquí que es color azul del que voy a aplicar le voy a aplicar una gotita solamente para crear una pastita un poquito cremosa la vamos a batir y además vean la modelo que bonita o sea vean este rostro tan bonito de la modelo que nos trajo el día de hoy Liliana y bueno esos colores que optó vean nada más que bonito resaltan con su piel aquí Liliana ya nos va a mostrar cómo va a realizar el delineado que yo creo que también a la mayoría pensamos en delineado y pensamos en desastre pero no, pierdan el miedo, practiquen de diferentes maneras que también diferentes tipos y técnicas de delineado es algo que van a aprender en nuestros cursos de maquillaje profesional y automaquillaje opten por cambiar y opten por venir a nuestros cursos para que aprendan todo tipo de delineados delineados de tendencia, delineados clásicos todo este tipo de trabajo los van a aprender en nuestros cursos vean nada más, ¿ciera modelo? qué bonito delineado, es algo que realza súper bien esos colores ya vibrantes que traía ese look, ese maquillaje pues ya lo realzaron mucho más ¿y por qué pensaste en la forma de este delineado, Lili? bueno, la forma que yo realicé es para un ojo encapotado o con poco caído el párpado entonces en este momento yo le realicé uno escalonado o de corte diamante para que al momento de que abra la modelo se vea completamente derecho que es una cosa de las que nos enseñan aquí la verdad está súper recomendado también yo cuando yo entré yo le tenía muchísimo miedo a usar colores yo era súper natural siempre Alex puede decirme todo el tiempo que me decía cárgalo más y yo más entonces, pero pues ahorita ya con ese resultado la verdad sí he crecido demasiado lo recomiendo muchísimo a esa escuela y esos cursos así es, vean nada más qué bonitos resultados pueden tener tomando nuestros cursos cursos de maquillaje profesional de automaquillaje, de peinado profesional y autopeinado sí, tenemos dos sucursales tenemos una en Guadalajara que se encuentra en Avenida de las Rosas 2925 estamos a dos cuadras de la Expo Guadalajara y el día de hoy en la sucursal de Zapopan que nos encontramos en el Centro Histórico de Zapopan la calle Mariano Matamoros 256A ya tenemos fechas abiertas para nuestros cursos de julio y agosto así es que síganos en todas nuestras redes sociales en todas las redes nos pueden encontrar como Dulce Vega Makeup Studio y también en nuestra página en línea que es www.dulcevega.mx ahí van a encontrar toda nuestra tienda en línea donde van a encontrar la gama de nuestros productos pensados por profesionales para todo público así es que como siempre ha sido un placer Ceci muchísimas gracias por recibirnos y por darnos este espacio y nos vemos en la siguiente ocasión muchísimas gracias Liri por estar aquí muchas gracias, adiós Dulce Vega Makeup Art Studio presentó aplausos aplausos